Hola, hola amigos, bienvenidos al canal de Recetas y CELJS Hoy prepararemos una riquísima ensalada para que preparen en casita No olviden de suscribirse, darle like, comenten y compartan para más videos Comenzamos con los ingredientes Tenemos alberja, zanahoria, vainita, un limón, un choclo y pimienta negra y sal Estos son todos los ingredientes que utilizaremos el día de hoy Pelamos la zanahoria Toda la cascadita quitamos de la zanahoria para luego cortar en tajadas grandes para picar en cuadraditos Cortamos en larguitos y cortamos en cuadraditos Ustedes pueden picarlo en cuadraditos de la forma que a ustedes les sea posible, de la manera como más les guste Pero que sea cuadraditos De esta manera vamos cortando en cuadraditos la zanahoria Una vez listo las vainitas también de igual manera vamos a cortar en pequeños tamaños Vamos a ir quitando la parte de atrás, la parte puntita de las vainitas De esta manera Una vez listo pues retiramos todo lo que hemos retirado de la vainita y picamos Como ven de esta manera van a picar las vainitas en larguitos Pelamos las alberjas Desgranamos el choclo De esta manera Y lo reservamos para poder ir a cocinar en una olla con agua hirviendo Una vez que el agua esté hirviendo agregamos el choclo, agregamos la zanahoria, agregamos la arberja Y las vainitas Una vez listo pues vamos a retirar y vamos a conservar para hacer nuestra deliciosa ensalada En un bolo o en un plato grande colocamos lo que es las vainitas, el choclo, las alberjitas La zanahoria Todos los ingredientes que habíamos zancochado anteriormente Agregamos pimienta negra Sal Y un chorrito de aceite de oliva El aceite es opcional si desean lo agregan O si no, no también De esta manera nos quedó nuestra ensalada Y para mezclarlo pues agarramos una cuchara y mezclamos todo Mezclamos muy bien y quedará nuestra riquísima ensalada Para que ustedes puedan consumirlo y prepararlo también en casita Es muy fácil, muy económico No olviden de suscribirse, darle like, comenten y compartan para más videos Nos vemos en un próximo video Chao, chao